¡Ay, qué linda! Sigue la alegría aquí, esperamos que en casa también. Así se trabaja feliz. Que ese espíritu se contagie, ¿verdad? Pueden tocar esas canciones, la banda, mira, todos los días ya de aquí a enero. Y los villancicos, todo, todo. De verdad, todo cambia cuando llega el espíritu navideño a posar en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y con la música de ustedes, se abre la navidad. Y es maravilloso recordar tantas cosas. Bienvenidos. Gracias, Andy. Gracias, Roberto. Gracias por abrirnos las puertas de tu programa. Y más que ustedes, tienen un show esta noche. Ellos están de aquí para Ferro Café. Que me dijiste que iba a ir con nosotros. Yo escuché que ella dijo eso. Yo escuché que ella dijo que iba para allá. Mira, sí, dile a Amin que te lleve. Yo te he visto en otro sitio, trata de ella este. Ustedes creen que yo soy de hierro, ¿eh? No, tú eres más que de hierro. Yo no soy ferro. Pero tuvieron el sábado pasado un show en Puerto Rico, señores, que yo quiero que ustedes vean esto. Fueron anfitriones dentro de su propio show de una legión de artistas. Vamos a ver algunas imágenes de lo que fue ese concierto en Puerto Rico. Si le pueden poner un poco de audio, si tiene audio. Sí, tiene audio. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Eso está buenísimo. Y al final hay algo que cuando llegue, yo espero que me suban el volumen otra vez. ¿Cuáles fueron los artistas invitados? Cuéntenos. Mira, pues ahí tuvimos invitada a la reina del merengue, Mili Pesada. Claro, aparte de Mili, maravilloso. Ah, mira, Johnny. El protagonista de la noche, como todo el mundo sabe, fue mi padre, Johnny Ventura. El concierto se llama Johnny Vive. Es el primero que estamos realizando de una serie de concertos que vamos a estar haciendo, incluyendo República Dominicana, Nueva York, Miami, Orlando y Boston. Estamos tratando de llevarlo a España. Estamos negociando con la gente. Y de verdad que darle las gracias al pueblo de Puerto Rico, ese cariño que le daban a papi, que le dieron a papi por tantos años, pues me lo dieron a mí, nos lo dieron a nosotros en este show en el Coca-Cola. Más de 3.000 personas. ¡Wow! Recibimos las felicitaciones del Coca-Cola Music Hall, que postearon en su página, de que acá se llena felicidades para nosotros, de verdad, porque lo logramos. El Coca-Cola Music Hall, que tiene una capacidad de 3.000 y poquitas personas. Es el auditorio más importante de Puerto Rico. Teníamos más de 3.000 personas. Sabemos que Puerto Rico, igual que nosotros, amaba a Don Johnny. Pero se esperaban ustedes la magnitud de, primero, la cantidad de personas que fueron. El público se mantuvo activo toda la noche. Ahí no hubo un declive, una baja. Eso fue todo el tiempo encima. ¿Se esperaban esa, esa dimensión? Déjame hacer una larga historia corta. Ivo Terrero, productor del evento, asociado con Alexis Vázquez, nuestro manager de Puerto Rico. Ivo le dice a Alexis que quiere hacer este show el 9 de noviembre, porque se cumplían cinco años del último gran show que hizo Johnny Ventura en el Choliceo. Todos dijimos que sí, por lo que significaba esto. Celebrar cinco años de ese último show que fue soldado. Apoteósico. Soldado de más de 10.000 personas en el Choliceo. Imagínate. Y dijimos que sí. No pensamos que cuatro días antes eran las elecciones en Estados Unidos. No contábamos con que estaban anunciando tormentas en la semana completa del show. Y Puerto Rico también tenía sus elecciones de gobernadores, de alcaldes. Entonces empezaron a friquearse, como decíamos. Comenzamos a asustarnos, pero como un mes después de la promoción habría arrancado. Y las ventas iban bien, iban bien, iban bien, iban bien. Y decía, wow, pero hoy se vendieron pocas, mañana. Pero estábamos chequeando. Y la última semana dijimos, no, pero esto va a ser apoteósico. Porque de verdad que se disparó, inmediatamente pasó las elecciones, se disparó en la venta. Y gracias a Dios tuvimos este resultado. Tuvimos miedo, tuvimos miedito, sí, en el transcurso por todas las situaciones que estaban dando. Que si el huracán... Las amenazas que había. Por Cuba. Que si la tormenta tropical que estaban anunciando. Fue de comérselos las uñas. Pero gracias a Dios, la gente reaccionó, nos apoyó. Yo no tengo palabras para agradecer a Puerto Rico, para agradecer a Ivo, para agradecer a Alexis, para agradecer a todo el equipo de trabajo, a este batallón de músicos que... Es un ejército. Que no fue ese día que se ganaron los méritos. Fue el mes antes que duramos ensayando todos los días. O sea, de verdad que a todos faltaron su casa. De 8 a 2 de la mañana. De 8 a 2 de la mañana. De 8 a 2 de la mañana. Faltando su casa, faltándole a la familia para entregarse a este proyecto. Y de verdad que yo creo que el gran mérito se lo tienen ellos. ¿Cómo se sintió estar ahí delante de tanta gente en un día tan especial? Que se conmemoraba algo... O sea, me imagino que la emoción los invadió en varios momentos. Yo tuve la dicha de, al lado de Johnny Ventura, ver el cariño que le tenían a él, Puerto Rico, desde el 78 para acá, hasta que murió. Y Johnny llegaba a Puerto Rico. Nosotros sabíamos hacer en dos meses 40 presentaciones. Nosotros tocábamos... Habían dos giras a Puerto Rico. Dios mío. La de entrando el año y despidiendo el año. Porque el 23 de diciembre nosotros veníamos al país desde Puerto Rico. Tocábamos de todo. Entonces, la manifestación fue maravillosa. Pero más fue todo el trabajo que René Brea realizó. René Brea con la producción. Ah, allá, en Puerto Rico, René Brea. Muy bien. Dentro de nosotros, para ese show, René se la alusió con la inteligencia artificial. Poniendo a Johnny a presentar a Johnny. Pero papi habló, papi cantó, papi recibió el público. O sea, sí, con nosotros. ¡Wow! ¿Cómo? Hay muchas cosas que hoy en día se pueden hacer y que René, gracias a Dios, lo logró. Así mismo es. Y el respaldo de Puerto Rico fue masivo. Al igual que el respaldo de todos los dominicanos que se dieron cita. Porque cada vez que se decía República Dominicana, se levantaba medio Coca-Cola Music Hall. Y todo el mundo se unió en un solo abrazo. Todo el mundo apoteósico. Todo el mundo, esto es grandioso. Mira, algo que yo quiero resaltar, Roberto, a nivel personal, fue el apoyo que me dieron todos los artistas. Tanto los que fueron, como los que no fueron. O sea, recibir un mensaje de Gilberto Santa Rosa a las 7 de la noche, antes de tú empezar el show, eso como que... Ay, tan bello. O sea, te llena de tantas emociones. Pero así mismo me llamaron después de Rafa Rosario, que estuvo hasta el último momento a punto de ir. Sí, Rafa. No pudo ir Rafa, Eddie, o sea, todo. Fernando me llamó, terminando el juego de Liceo y Águila en Nueva York, me llamó, tengo que felicitar. O sea, que agradecerle a todos, a todos los que tomaron ese tiempo, Peñazoazo, a Quinito, todos los que sacaron dos minutos para escribirme. Vladimir de Ilegales, que estaba en Chile y por las redes sociales vio, me dijo, Coco, felicidades. O sea, no tengo palabras para agradecer, porque en ese momento el apoyo de tus compañeros es tan importante como de tu público. No, de compañeros y un poquito padrinos todos, porque tú eres el chico que ellos vieron crecer, la mayoría de ellos. Claro, esto es una familia. Y también un agradecimiento especial al que acogió todos los jalones de moños, todo el tropeo y todas las cosas, Henry Jiménez, nuestro maestro querido. Maestro. Ese es mi ídolo. Perdón. Perdón. Ese es mi ídolo. Un aplauso para mí. Ese es mi ídolo. Ese es mi ídolo. Ese es mi ídolo. Ese es mi ídolo, que me está invitando ahí a una noche. A la tambora. Sí, a la tambora, que es buenísima, está buenísima en la zona colonial. Tiene que hacerlo global, porque el día que tú vayamos todos. Ah, yo estuve una noche bailando en la tambora, gozando. ¿Cómo? Ella fue. Pero avisó, avisó de por qué me llegaron. Agradecer a Henry, lo dejamos para último, porque no es el que tiene menos importancia, sino la mayor importancia la tiene, porque de verdad que en un momento de desesperación mía, donde yo entendía que no lo íbamos a lograr, no por las ventas de boletas. Él no perdió la fe. No por cómo iban las cosas en Puerto Rico, sino por el gran trabajo que ameritaba llevar este evento puesto en escena, ponerlo en escena. Y Henry me dijo, oye, ¿tú confías en mí? Yo le digo, yo sí. Estaba tranquilo. Ay, de verdad que... ¿Qué necesario es eso? Mucho. Tener eso a tu lado. Los muchachos saben que yo duré una semana... Un compañero de trabajo. Yo duré una semana con... Con la cabeza en mi sí. Ay, muchachos, yo estaría... En Pedro Obrón, vivía de eso. Pero esos son los éxitos que más... Mira, dentro de la alegría que tenemos hoy, queremos felicitar a Virgi Valdera, que es madre de Nueva. Ay, Virgi, Virgi, me acaba de dar a la luz. Felicidades. Ay, por favor, se coge un año sabato. Sí, sí, cócete. Ay, no, no me digan eso. Multifarás, eso, eso, que hace parte en este mundo. Felicidades para Virgi. Y felicidades para todo el equipo de trabajo de Puerto Rico, para todo el equipo de trabajo de República Dominicana, lo logramos. Enhorabuena. Y vamos por más. Enhorabuena. Y los demás serán igual o mejores todavía. Vamos por mucho más todavía. Ahora es que falta. Así es, mi amor. Ahora es que falta. Y con el ángel que tienen en el cielo. Así es que un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Gracias.